hola qué tal amigas bienvenidas a mi canal miren hoy les voy a compartir esta bonita puntilla tejida a crochet es una puntilla de vuelta y vuelta muy fácil y muy bonita y estoy segura de que en algún mantel va a quedar muy bien esta puntilla o en algún camino de mesa o en algún tapete por ejemplo también en alguna toalla en lo que sea va a quedar muy bonita si está muy fácil y muy sencilla bueno pues vamos a comenzar voy a comenzar a fijar mi hilo más o menos de la esquina hacia acá más o menos un centímetro aquí aquí vamos a hacer medio punto así para fijar el hilo y así ya queda el hilo en la tela ok ahora vamos a tejer una dos tres cadenas estas me sirven como un punto alto y vamos a hacer uno más en el mismo lugar un punto alto así ya que tengo estos dos vamos a tejer tres cadenas y aquí dentro en medio de estos dos voy a tejer tres puntos altos 1 2 3 así más las cadenas que hice para subir son 4 puntos altos en total sí entonces voy a tomar lazada y aquí voy a dejar más o menos el centímetro aquí exacto en la esquina voy a hacer un punto alto así dejando muy poquito porque estamos llegando a la esquina en el mismo lugar voy a tejer uno más en el mismo lugar voy a tejer uno más un punto alto así ya que tengo dos vamos a trabajar tres cadenas y aquí dentro voy a trabajar tres puntos altos uno uno más un punto alto así la azada y ahora por este lado pero en el mismo lugar voy a tejer dos puntos altos juntos uno más un punto alto así la azada y ahora aquí dentro voy a trabajar tres puntos altos uno dos tres tres lazada aquí por ser esquina hice los puntos juntos aquí exactamente trabajé dos este y este ok para que en la esquina me quede así y no me quede jalado entonces a partir de aquí voy a hacer ya los puntos normales voy a dejar más o menos poquito más de un centímetro en la tela y ahí vamos a tejer los dos puntos altos así así dos puntos altos y ahora tres cadenas lazada y aquí dentro tres puntos altos 2 3 lazada dejo un espacio poquito más de un centímetro y volvemos a tejer dos puntos altos 1 y 2 así entonces así este espacio que ves aquí es lo mismo que vamos a dejar en todo en todos los costados pero las esquinas las vamos a trabajar así reduciendo los espacios o poniéndolos juntos así como está aquí sí bueno de esta misma forma vamos a continuar trabajando toda la orilla hasta llegar aquí sí voy a continuar y te enseño a cerrar esta primera vuelta aquí ya la vamos a cerrar tengo ya terminado aquí mi motivo de tres puntos altos sí entonces solamente vamos a hacer un punto deslizado aquí en esta parte hacemos un punto deslizado así ok bueno para la siguiente vuelta vamos a hacer puntos deslizados aquí en estas cadenitas 1 2 y aquí en este punto vamos a hacer uno más así ok entonces a partir de aquí vamos a tejer 8 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 estas 8 cadenas las vamos a fijar en este grupo exactamente en el primer punto al alto que tenemos acá ahí vamos a tejer medio punto así 8 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 y nuevamente buscamos el primer punto alto aquí y ahí vamos a tejer medio punto así otra vez 1 2 3 4 5 6 7 8 cadenas y fijamos en el siguiente grupo con medio punto 1 2 3 4 5 6 7 8 y fijamos en el siguiente vamos a hacer esto todo alrededor de nuestra servilleta voy a continuar y te voy a enseñar a cerrar esta segunda vuelta vean amigas aquí ya la vamos a cerrar entonces vamos aquí ya no vamos a hacer las 8 cadenas nada más voy a hacer 4 para quedar a la mitad de las cadenas así 1 2 3 4 voy a tomar una lazada y ahora voy a hacer un punto alto aquí en este punto voy a hacer un punto alto así entonces este punto alto suple las 4 cadenas que me faltan y así ya se me forma otra vez el arco que tengo acá sí entonces ahora aquí dentro voy a tejer ya vamos a hacer a comenzar a la tercera vuelta perdón aquí entonces voy a tejer 3 puntos altos 1 2 y 3 así 3 puntos altos voy a tomar voy a hacer perdón 2 cadenas así y las voy a fijar aquí en las mismas cadenas con medio punto así voy a subir con 2 cadenas y aquí dentro voy a tejer 3 puntos altos aquí estamos haciendo una serie de pétalos ok tengo 2 3 y ahora voy a tejer 2 cadenas y estas las voy a fijar aquí en el mismo lugar así 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 ahí ya se me formaron 2 pétalos si vamos a hacer 2 cadenas y aquí dentro voy a hacer 3 puntos altos para formar otra vez otro pétalo en total se tienen que formar 3 pétalos aquí así 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 ok ahora estas las voy a fijar aquí en las cadenas de esta forma y como ven aquí ya se me formó una serie de media flor si bueno vamos a continuar vamos a trabajar ahora vamos a trabajar ahora aquí dentro lo mismo vamos a hacer 3 puntos altos 1 1 2 3 así así 2 cadenas las fijamos aquí mismo con medio punto así ahí creo que se me atoró el hilo y ahora subimos una 2 cadenas lazada y aquí dentro vamos a trabajar 3 puntos altos 1 2 2 3 2 cadenas y las bajamos acá con medio punto así y subimos con 2 cadenas en el mismo lugar tejemos 3 puntos altos 1 2 3 los fijamos en las siguientes cadenas con medio punto así y así nos viene quedando sí entonces esto mismo que acabamos de trabajar acá lo vamos a trabajar aquí en estas cadenas que siguen fijamos aquí y continuamos aquí haciendo otra flor ok entonces vamos a continuar trabajando todo alrededor y te voy a enseñar a cerrar esta tercera vuelta vean amigas aquí ya la vamos a cerrar ya adelante un poquito más o ya terminé esta vuelta vean por este lado cómo va si entonces ya la vamos a cerrar tengo aquí ya terminados mis pétalos si entonces voy a hacer un punto deslizado aquí en estas cadenas así y ahora aquí voy a hacer otro punto deslizado así apretamos un poquito aquí hacemos una cadenita más para que no se nos deshaga y cortamos el hilo así este hilo lo escondemos en la parte de atrás vamos a pasar por aquí nuestro gancho por uno de los puntos y vamos a ir pasando el hilo así hasta que ya no se vea así lo seguimos pasando así aquí ya podemos cortar lo que sobra así vean por este lado cómo queda y este que es el derecho aquí fue donde cerramos como ven queda muy bien y bueno pues este es el resultado final amigas yo espero que les haya gustado espero haberme explicado bien y bueno si es así pues déjamelo saber en los comentarios estaré contestando todas las dudas que tengan bueno pues si quieres seguir aprendiendo conmigo te invito a que le des clic a alguno de los videos que estás viendo en pantalla esto sería todo nos vemos en el siguiente video nos vemos en el próximo video